La historia que estás a punto de escuchar lleva tres generaciones, tres generaciones que se pisen fácil, pero no cualquiera tiene la fortuna de hoy contar con experiencia, una trayectoria ininterrumpida, miles de kilómetros recorridos, nacional e internacionalmente. Merecedores de discos de platino y una galería incalculable de reconocimientos, siempre marcando la pauta, el internacional, sonido, la cotorra, el sonido de las tres generaciones. La música es su pasión y tu diversión es su satisfacción, simplemente un sonido que hoy por hoy viene a darte la experiencia que tres generaciones los avalan. Profesionales del sonido, la ley de la cumbia y hoy internacionales. Tres décadas que tú has sido testigo, con ustedes el Internacional Sonido a la Cotorra. El Internacional Sonido a la Cotorra.